Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca de qué hacer si usted tiene un accidente cuando está manejando. Les voy a contar, hace como 13 años, yo estaba en la octava avenida, en la 33, esperando la luz. Cuando de pronto de lado vi un carro reversando en plena octava avenida, y lo único que pude hacer fue avisar a mi familia, se nos viene un carro encima. El carro me golpeó la puerta de atrás. Afortunadamente mi hija se movió y no hubo heridos. Salí del carro, como sale todo el mundo cuando tiene un accidente, con rabia, porque este señor hizo eso, a reclamarle. Son sentimientos muy peligrosos porque uno tiene rabia, uno está asustado. Cuando vi al chofer, era un señor de edad. Cuando me le acerqué, olía alcohol. Inmediatamente sentí una pena por el señor y pensé con el corazón y no con la cabeza. Porque el señor me dijo, por favor, no llame la policía, arreglemos por las buenas. Ese es el error más grande. Porque al otro día cuando le mandé cobrar, negó el accidente y negó lo que había pasado. Eventualmente lo demandé y logré recuperar el dinero, pero no hay necesidad de todo eso. Todo eso se cura con llamar la policía. Independiente de qué tan grande o pequeño sea el accidente, sin importar quién tuvo la culpa de ese accidente, hay que tener el reporte de policía. Lo segundo es, si alguien queda herido o si el golpe fue duro, déjese llevar al hospital. Porque le hagan todos los exámenes que tengan que hacerlo, porque si dentro de una semana o dos usted tiene dolor de cuello o dolor de espalda, al menos tienen que apoyarse, que es el examen del hospital. Y después, venga a vernos. Déjenos evaluar ese caso. No hay costo alguno, pero tenemos que tener ese reporte de policía, el reporte del hospital, y poder evaluar qué fue lo que pasó en ese accidente. Llámenos para una cita al 718-505-8506 o escríbanos a nuestro correo electrónico, síganos en nuestras redes sociales y visite nuestra página web www.mercedescano.com para conocer más de esta y otras noticias.